Está ahí para introducirnos en este bloque, decía el final de tape, la memoria de los que cayeron en el conflicto bélico nos hace pensar y reclamar con más fuerza la soberanía sobre este territorio, pero también está la memoria de aquellos que participaron de alguna manera, que colaboraron, por eso el gustazo de tenerla por aquí en el piso de Estela Maris Bota que justamente fue enfermera durante el conflicto cabo principal, estuviste en el hospital de Comodoro Rivadavia, en el hospital móvil y bueno, son también de los muchos no reconocidos en esta guerra, ¿cómo andás Estela? Buenas noches Buenas noches Gracias por estar Gracias a ustedes por invitarme Otro de los puntos que planteamos en el tape era la dictadura militar queriendo extender su gobierno, queriendo tratar de ganar un poco de legitimidad y por eso Iván Ambrojo es analista internacional, es politólogo, ha analizado esto en un libro, en un par de libros que tiene publicados Iván, ¿cómo estamos? Buenas noches ¿Qué tal Martín? Buenas noches Para poner en contexto, digo, porque estamos hablando, quizá hacemos más foco cuando son fechas redondas, ¿no? Pero, bueno, de aquel 1982 a esta parte, se sigue reconociendo el heroísmo de aquellos que participaron pero también esa aventura alocada de esta dictadura sin planificar, sin tener el más mínimo cuidado de las personas que estaban mandando el frente de batalla para poder legitimarse, ¿no? Sí, tal cual. Navegar por el conflicto entre el Reino Unido y la Argentina, por la soberanía de las Islas Malvinas, con el espíritu sereno es muy difícil y reflexivo, es muy difícil a vida cuenta de lo acontecido en 1982, ¿no? Como bien decías recién, fue un gobierno militar que llegó al poder con las botas y no con los votos fue la última carta que se jugó en búsqueda de unos gramos de legitimidad en caída que ya tenía y bueno, y el resultado está muy bien explicado en el informe Rattenbach que analiza las responsabilidades militares en el Atlántico Sur donde, bueno, responsabiliza a los líderes militares de ese entonces y ese fue el principio del fin de la dictadura militar y después la llegada de la democracia a la Argentina, ¿no? Pero hay que analizar varios aspectos aquí políticos, diplomáticos, jurídicos, históricos y algunos argumentos importantes que le dan a la República Argentina argumentos jurídicos, por ejemplo, como es el principio que poseerás lo que poseías, que significa para decirlo en español y fácil para que todo el mundo lo pueda entender que esas islas, al haber pertenecido a España una vez que la República Argentina se independiza de España pasan automáticamente a pertenecer a la República Argentina eso por un lado, y el argumento más fuerte del Reino Unido es el principio de autodeterminación de los pueblos que siempre escuchamos el principio de autodeterminación de los pueblos bueno, ese principio no aplica en el caso de Malvinas por tratarse de una población implantada por el Estado usurpador hay que leer simplemente la resolución 2065 de las Naciones Unidas y bueno, queda claro que es cuestión de tiempo es cuestión de tiempo y yo no tengo ninguna duda que la bandera argentina va a volver a flamear en ese territorio austral Ya vamos a volver al análisis, pero quiero ir pasando del análisis también a lo que fue la vivencia Estela Marisa, estuviste en el hospital móvil Reubicable Reubicable, perdón, no móvil, de Comodoro Rivadavia ¿De cuánto tiempo? Y más o menos un mes y medio Ahí nosotros, le cuento cómo me enteré para ir para allá Yo estaba en ese momento trabajando en el área material acá en Córdoba y nuestro jefe, el Comodoro Luterán, nos llama a todas las cabos principales a su oficina y nos pregunta en ese momento quién quería ir o si no él designaría Entonces, esperé que hablaran las más antiguas y cuando llegó mi turno le dije yo señor Comodoro y así fue cuando, sin darme cuenta, ya estaba preparando mi equipo ¿Qué edad tenías? 23 años 23 años, ya estabas recibida como enfermera Era enfermera profesional y había egresado en julio del 81 como cabo principal ¿Y pensás, digamos, analizás, qué te llevó a decir que sí? ¿Cómo? ¿Qué te llevó a decir que sí ese día? ¿Qué me llevó a decir que sí? El orgullo porque siempre yo estaba atenta a todas las noticias para ver cuándo Fuerza Aérea ingresaría o cualquiera de las fuerzas ingresaría mujeres a sus líneas Entonces, cuando me enteré lo primero que le dije a mi mamá me voy a rendir y fui al hospital aeronáutico ahí me hicieron un examen lo pasé, de ahí pasamos a Buenos Aires seis meses también pasé la introducción militar y volví a Córdoba He leído en algunas entrevistas que has dado en estos años en donde ustedes también reclamaban ser reconocidas como veteranos de guerra digo, ¿se ha logrado, se ha avanzado eso? porque lo que contás del hospital de Comodoro Rivadavia realmente es impresionante cuántas personas recibían, cuántos soldados la manera en que tenían que más que curar heridas de afuera Sí, yo casualmente estaba en el hangar y ahí se hacía la recepción de todos los pacientes que llegaban de las islas se hacía el triage y se los derivaba, según su gravedad a los distintos servicios se hacía cirugía, se hacía terapia intensiva algunos quedaban internos en el hospital otros eran derivados porque iban de Fuerza Aérea, de Ejército y Marina todos se centralizaban en nuestro hospital de ahí después a la atención del triage se los derivaba a sus respectivos hospitales hacia el de Comodoro Rivadavia o el de Marina ¿Qué te contaban los soldados que llegaban? Ellos llegaban Los que podían contarte algo Algunos contaban Lo primero que hicieron apenas llegaron se sorprendieron porque nunca imaginaron que iban a encontrar mujeres y dice ¿Dónde estamos? ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos enfermeras, les decíamos somos enfermeras que estamos acá para curarlos y el otro llamado intenso que tenían ellos con esa desesperación era poder comunicarse con su mamá Bueno, en lo posible se trataba de comunicarse con los padres y decirles que estaba bien entonces ellos se tranquilizaban y bueno, los teníamos más o menos hasta que los derivaban cada uno su lugar Generalmente los que llegaban al hospital ya no volvían más a las islas ya se iban a su regimiento al cual pertenecían Iván, ¿vos viajaste a Malvinas después de escribir los libros? Sí, yo viajé después del segundo libro sobre Malvinas lo presenté en Chile en la embajada y allí la TAM le gustó el material y me trasladó a las islas octubre de 2019 fue el último viaje Viajaste en un contexto de tranquilidad bien alimentado pudiste observar los lugares y descubriste un lugar muy hostil digo, para trazar el paralelismo entre lo que está contando Estela de esos chicos que llegaban y lo que pudiste ver vos y lo hostil que era el lugar para esos chicos que habían ido a pelear Siempre digo, es muy fácil escribir los libros con el tiempo transcurrido lo que tiene valor son los protagonistas como Estela que tiene una historia maravillosa y te felicito y cada vez que la veo la felicito y todos los veteranos y veteranas de Malvinas es muy fácil escribir los libros con el tiempo transcurrido con la panza llena y atrás de un escritorio eso hay que decirlo siempre los protagonistas son ellos y ellas cuando llego a Malvinas fue muy hostil mi recepción a mí me decían que por la publicación del libro sobre la temática me iban a tirar al mar me iban a cortar en pedazos recibía amenazas de todo tipo ¿Así que era? ¿Amenazas por redes sociales? Sí iban a zapatear sobre las tumbas de los 649 hermanos que tenemos allí que siguen cuidando nuestro pabellón 2019 2019 no estás hablando 1985 estás hablando 2019 2019 hostilidad total me perdieron la valija a la ida y a la vuelta eso también es llamativo y allí vi con 15 grados bajo cero cuando subí al monte Harriet pertenencias que quedaron de la guerra ellos le llaman souvenirs souvenirs de guerra que está prohibido llevártelos ¿no? vas preso balas zapatillas camillas es muy duro es muy duro ver lo que lo que se ve en ese momento en el teatro de operaciones y el cementerio de Darwin es el sitio más triste y nostálgico que yo conozco en mi vida nunca he llorado tanto como en ese lugar cuando sentís el ruido de los rosarios moverse al ritmo del viento la verdad que es es un lugar que recuerdo perfectamente cuando me fui volví a cerrar esa puerta como queriendo cuidar a los que estaban allí adentro ¿no? es muy fuerte es una experiencia de 7 días porque los vuelos salen una vez por por semana salían este fue el último vuelo antes de la pandemia aparte así que una experiencia muy fuerte pero como un corolario lindo del trabajo ¿no? del trabajo realizado y siempre poniendo en el centro el costado humano y a los verdaderos protagonistas de esta historia que son los veteranos y veteranas ¿te cambió la visión después de haber escrito el libro y en algunas cosas no sé el pisar el suelo a veces digamos el estar en el lugar te cambia la visión digo tenés una visión muy analítica en el marco de la ley internacional pero digo estar en el lugar debe ser distinto sí totalmente yo siempre digo que yo no volví igual que como fui uno vuelve distinto uno cuando ve esos lugares por ejemplo te decía 15 grados bajo cero sí pero yo estaba bien comido estaba abrigado y allí hubo personas que estuvieron 74 días metidos en pozos con agua que les caían bombas permanentemente padeciendo el frío hambre entonces uno empieza a valorar las cuestiones desde otra perspectiva ¿no? la vida desde otra perspectiva el conflicto lo empieza a analizar desde otra perspectiva hay un aroma a valentía y a rojo que eso cuando uno lo hace desde análisis frío desde el derecho internacional de la defensa de las relaciones internacionales esas cuestiones cualitativas no están y cuando pisás el teatro de operaciones todo lo otro se borra y queda lo cualitativo ¿no? que es lo más importante vuelvo a lo que me contabas recién Estela digo con los chicos que recibían digo impacta esa frase que vos digas les tomaban la mano ustedes llegaban al hospital y querían a a sus familiares querían a a su padre a su madre digamos o preguntaban por su mamá sí preguntaban por su mamá querían tener contacto para decirle que estaban bien para que se quedara tranquila entonces lo primero que pedían era contactarse con ellos ellos llegaban algunos deshidratados algunos tenían pie de trinchera otros estaban con anginas por el mismo frío explica lo que es el pie de trinchera el pie de trinchera es una inflamación primero porque al estar tanto tiempo en las trincheras se juntaba el agua y permanentemente estaban mojados los pies entonces primero se inflaman después se infectan y si pasa mucho tiempo se necrosan nosotros cuando ellos llegaban teníamos fuentones preparados con toallones y con agua caliente más o menos tibia le cubríamos los pies con con los toallones esos para ver si revertía había casos en que revertía y este el pie se recuperaba otros casos otros casos no revertía entonces pasaban a cirugía y esos pies algunas veces tenían que ser amputados ¿qué es lo que se iba hablando en el hospital a medida que transcurría el conflicto? digo vos me me explicabas ese impulso que tuviste por por ir por decir bueno tengo un orgullo por ir acá a servir a este lugar pero pero con el desarrollo del conflicto se va viendo este que bueno la Argentina estaba en una posición desfavorable pasa lo del crucero general belgrano en mayo hay digamos como que un clima que va cambiando donde vos estabas trabajando siempre había altibajos había momentos en que se estaba se estaba bien estábamos contentos teníamos digamos mucha esperanza y había otros momentos que medio que decaíamos pero trataban siempre de que no escucháramos muchas noticias y nos daban siempre algo para hacer ya sea material ya sea acomodar el hangar porque en el hangar nosotros teníamos es re grande y estaba dividido con una lona verde del otro lado estaba la gente de paracaídas y de este lado estábamos nosotros y la parte de farmacia en el suelo colocábamos colchas y colocábamos al lado las jeringas agujas y los y los sueros para que cuando llegaran los deshidratados poderle aplicar el suero y había un alambre que cruzaba de punta a punta en donde nosotros colgábamos el suero y así hacíamos más rápido interactuábamos más rápido cuando cuando me decías recibían a los soldados heridos y charlaban con ellos y más allá de querer comunicarse con su familia les hablaban de la situación que se vivía ustedes se empezaron a preocupar y dijeron bueno no están llegando los víveres a la isla no están siendo abastecidas las tropas como como realmente deberían como lo ves también después de lo que se publicó digamos en estos 40 años imagino que te han hecho muchas entrevistas y ya tenés tenés una visión diferente como lo ves lo que sé lo que sé yo que nosotros a nosotros también nos hacían preparar los bultos ya sea de medicación de comida de ropa media sábana bufandas guantes pulóveres comida le mandaban chocolate le mandaban salame un montón de cosas se empaquetaba todo y se lo subía al Hércules el Hércules lo transportaba hasta las islas pero tenía un solo lugar a donde poder aterrizar entonces ellos dejaban todas esas cosas ahí de ahí que no haya podido llegar por la inhospitabilidad del lugar que por la misma guerra era ya fuera de nuestro alcance pero nosotros preparábamos muchas cosas para enviárselo y el Hércules salía con esas cosas sí tengo me han dicho y bueno en muchos lados los mismos soldados dicen que no recibían las cosas claro es porque no podían llegar los mismos ingleses estaban en distintos lugares y no le permitían el paso Iván vos decías recién bueno crees que se va a llegar digamos a recuperar ese territorio por la vía diplomática no por por este intento esa aventura alocada que tuvo este resultado fatídico lo ves realmente digamos encaminado al reclamo argentino que tiene un consenso bastante grande en la comunidad internacional pero que tarda en prosperar sí acá hay hay que aclarar dos o tres puntos el primero es que la recuperación de las Islas Malvinas es un objetivo constitucional desde el año 94 en la Argentina por las vías pacíficas y respetando el derecho internacional esto hay que decirlo y fue aprobado por unanimidad o sea que tiene un consenso interno muy fuerte en segundo lugar yo creo que hay una variable que poco se trabaja pero que es la variable de el avance científico-tecnológico que va a ser clave en el desenlace del conflicto a qué me estoy refiriendo si se logra democratizar la desalinización del agua de los océanos que va a ser una de las causas de la futura guerra mundial la guerra por el oro azul en vez del petróleo va a ser el agua aquí hay cuestiones estratégicas la cercanía de las islas con la Antártida con el acuífero guaraní con los hielos continentales con la selva amazónica de Brasil esa es la riqueza más grande geopolíticamente que tienen hoy las islas si se logran democratizar los costos de la desalinización del agua de los mares como está haciendo Israel por ejemplo que el 75% del agua que consume lo hace con este proceso ya le está exportando a Egipto pero hoy es muy caro si esto se logra bajar los costos como pasó con internet el interés del Reino Unido en esa porción territorial va a bajar va a bajar ese interés porque ellos están rodeados por agua en el Reino Unido las islas del Reino Unido están rodeadas por agua van a tener ese acceso a la vuelta de la esquina entonces esto siguiendo una una corriente de realismo político que es Robert Gilpin que él planteaba las potencias o los estados van a intentar avanzar su expansión territorial siempre y cuando los costos marginales de esa expansión territorial no sean superiores a los beneficios marginales esto es traducido en el Reino Unido puede llegar a terminar como terminó Hong Kong en 1997 el Reino Unido le hizo retrocesión a China de Hong Kong le devolvió Hong Kong a China y no lo hizo por una profunda reflexión de los derechos de los deberes internacionales lo hizo por una cuestión de intereses ya no le convenía tener exactamente por querer ingresar también a ese gran mercado chino de 1440 millones de personas una cuestión económica también son intereses los estados se mueven por intereses de hecho el Reino Unido ha llegado a tener 90 colonias y hoy le quedan 14 entonces yo creo que la Argentina tiene que esperar con ardiente paciencia y esta variable va a ser fundamental en el desenlace para que vuelva a flamear la bandera argentina en ese territorio austral les agradezco muchísimo a los dos nos quedan unos minutitos nada más pero simplemente quería una reflexión tuya Estela a 40 años digo lo vivenciaste desde ese lugar no todas las mujeres han sido reconocidas como veteranos de guerra ¿no? todavía tenemos el reconocimiento del honorable congreso de la nación con la medalla tenemos el reconocimiento de fuerza aérea pero no tenemos el reconocimiento total porque después hubo una subdivisión y quedamos en un grupo en donde no entramos como quedamos como continentales y no entramos para cobrar pero la mujer fue digamos invisibilizada totalmente entonces nuestra lucha es visibilizar y poder llegar a tener ese beneficio como ¿cuántas mujeres fueron las que intervenían somos somos 14 hay una sola de las 14 que ha pisado Malvinas y es la única que cobra después a base de unos juicios que se han hecho Alicia Reynoso y Estela Morales se están cobrando pero han sido reconocidas como veteranas pero todas las demás todavía quedamos en el camino o sea las que han judicializado la cuestión son las únicas que están cobrando la pensión que es lo que corresponde para aquellos veteranos de Malvinas las cordobesas Mónica Rosa Sonia Escudero Mirta Rodríguez y yo hicimos un juicio también pero en la primera cámara dio positivo la segunda también dio positivo pero cuando tenían que dar el fallo final lo denegaron así que quedamos en que no somos veteranos Muchísimas gracias a los dos por brindarme las dos visiones una visión vivencial de aquel Comodoro Rivadavia muy frío atendiendo a los soldados y van también por el análisis que haces en tus libros muy recomendables por cierto top